Hasta donde llega, Croacia llegó a la final, vamos a ver, independientemente Marruecos llegue hasta donde llegue, ¿me entiendes? O sea, ya es sorpresa. Vaya, pero así como quedaron las llaves, Marruecos es la sorpresa del Mundial, ¿o no? Así como están las cosas, hasta el momento. Sí. 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 Bueno, vamos a hacer de vuelta, ya te lo vengo diciendo, con eso abrí el programa, y me estás preguntando, ya llevamos tres minutos del bloque, me estás diciendo si era sorpresa. Sí, esa es la pregunta. Sí. Ok, ok. ¿Por qué es la sorpresa? Por la de donde ha llegado, ajá. Otra vez. ¿Pero por qué ha llegado ahí? No sabe. Bueno. Otra vez. ¡Gózalo! ¡Otra vez, por Dios! Por Dios. O sea, no sale de lo mismo. Ay, santo Dios. ¿Se dan cuenta, se dan cuenta la estrategia? No, no, no. Si ustedes han venido, vaya, ok. Ustedes vieron, ustedes vieron. ¿Es sorpresa Marruecos? Sí. ¿Y por qué Marruecos? Y porque nadie lo tenía. Ajá. Y entonces, ok. Pero entonces, ¿quiere decir que fue lo de Croacia como...? Sí. Que fue como Croacia. Ha llegado y dice, ha sido, mi respuesta, no ha sido su campeón del mundo, Croacia llegó. O sea, entonces vuelve. Y o sea, ¿qué sorpresa? Sí, ¿qué Marruecos? Va. O sea, ya dijiste, ahora déjame hablar a mí. ¿Y qué Marruecos? Ya se dieron cuenta lo que se hace cuando no tiene respuesta. No, pero si ustedes han venido siguiendo... Respuesta, pregunta absurda. ¿Vas a hablar o qué, vos? O sea, respuesta, pregunta absurda. Si ustedes han venido siguiendo el podcast, se van a dar cuenta exactamente de lo que hace Roberto para le dar la atención cuando no sabe. Y cada vez queda más de manifiesto que no sabe. No, hombre, hijo, no, hombre. Que viene, que se sienta y que aquí viene, hasta aquí viene a pensar lo que va a decir. Te voy a decir una cosa, Pineda. ¿Se dan cuenta? Y entonces lo que hace es que se va, se va por la rama y que no sé qué. Contesto preguntas concretas. ¿Cuáles son los argumentos futbolísticos de Marruecos para llegar a donde está? Ah, ya está. ¿Ven que no sabe? Ya está. La pregunta es puntual y no sabe. Bueno, ¿qué les puedo decir? Goza de los partidos como nunca lo has hecho con la nueva pizza Super Cheese Crazy Deep. Una pizza gigante de ocho porciones, mitad pepperoni y jamón con orilla rellena de queso mozzarella, desprendible en 16 trocitos, acompañada de una riquísima salsa de queso cheddar. No podrás gritar los goles, no podrás gritar los goles porque siempre vas a tener la boca llena comiendo esta deliciosa pizza. Puedes disfrutarla en autoservicio o también para llevar en cualquiera de las 29 sucursales de todo el país sin llamar y sin esperar. Siempre está lista para vos, solo en Little Caesars Pizza Pizza. Bueno, se viene un partido interesante mañana, vamos a analizar el de Inglaterra frente a Francia. ¿Y los de hoy no los vamos a analizar? Dos partidos. Vaya, pero más adelante, se dan cuenta, cuando no sabe lo que va a decir. Dos partidos realmente interesantísimos, los que se vienen mañana. ¿Cuáles son los partidos de mañana? Vamos con una de Inglaterra, Fran, que está haciendo chistosito, con este payaso. Mirá que va a ir a parar allá, va a ir a parar allá. Mirá que no ando de mucho ánimo, allá va a ir a sentar. Y ahora hablo en serio. Inglaterra frente a la selección de Francia. Dos selecciones que definitivamente han hecho muy, pero muy bien las cosas en este Mundial. En Inglaterra que los argumentos ofensivos que tiene ha llamado poderosamente la atención. En donde ya vino Rajem Sterling y ya está con el equipo, pero definitivamente el técnico Gareth Shogway no le va a dar minutos debido a que por ahí está Phil Foden. Y le ha ganado además, o está Saka, que le han ganado debido a la posición, o le han ganado la titularidad. Debido a que ha tenido Rajem Sterling ese problema familiar. Todos saben que sufrí un robo. Y que por eso no lo va a poner definitivamente. Pero tiene muchos argumentos esa selección inglesa con un Harry Kane que está en una posición totalmente distinta. Si bien lo hace en el Tottenham, pero nos ha sorprendido a varios. Que hoy está no solamente haciendo goles, sino que también se ha convertido en asistidor. Una selección inglesa con una fortaleza tremenda en el sector defensivo. Donde por ahí está Maguire, donde puede aparecer Stones. Donde Kai Walker tendrá un duro duelo con Christian Mbappé. Así que hay que ver. Yo creo que definitivamente es el mejor partido de cuartos de final por lo que se espera. Ahora, por el lado de Francia, la mejor delantera de este Mundial. Como es Mbappé, Germain Dembélé y también el señor Olivier Chirot. Arrancando de atrás, Raviot. Que definitivamente se ha convertido en una de las figuras de esta selección de Francia. Tal vez un poquitito inclinás la balanza para la selección de Francia en el apartado de guardameta. Lloris creo que tiene un poco más de rodaje que Pickford. Y ya sabe lo que es salir campeón del mundo. Creo que Pickford la va a tener más difícil. Y si vamos a términos individuales. Creo que es ahí donde la selección de Francia le puede sacar ventaja a la selección de Inglaterra. O sea, por la habilidad de Mbappé, por la velocidad de Dembélé. Pero es un partido bastante, bastante interesante el que se separa a mí. Más allá de lo que hay, de lo que hubo, de lo que pasó esta mañana. Hay que decir que Inglaterra, Francia... No, es que en el papel así es, definitivamente. ¿Qué pensás? ¿Que va a ser un partido cerrado? ¿Que va a ser un partido abierto? Ojalá que no, ojalá. O sea, a ver, con las armas que tiene cada uno, tiene que ser un partido abierto. Yo no creo que nadie se va a esconder. No creo que ni Deschamps se va a ir a esconder y a contraatacar, ni tampoco Southgate. O sea, tienen como partido. Ahora, si Francia e Inglaterra mañana nos regalan un partido en donde van a especular y... O sea, que se retiren del Mundial, compadre. Pero en esta instancia, en esta instancia, eso, especulan a ver si llegamos hasta lo último. Tienen que tomar precauciones. Las dos selecciones van a tomar seguramente precauciones. Van a ver hasta dónde llega, qué es lo que ofrece cada una de las selecciones. Esos primeros 15 minutos famosos. Pero, o sea, a ver... Definitivamente, si Deschamps o si el técnico de los tres leones van a especular y van a salir al contraataque... No, la riegan, Roberto. La riegan, porque el otro se le va a venir encima y va a ser... Yo sí, o sea... Una maldad de... Sí, claro. Si veo un partido así, no quiero decir nada, ¿no? Pero, o sea, sería para mí un... Sería una decepción. Vale. Porque espero otro... Espero un partido abierto con goles y que se den en la torre, yo. Hacemos un ratito y una pausa. Así como te voy a dar yo en cualquier momento... Es que ya ves que no le gusta que le digan las verdades, pero discúlpame. Yo, si no estás acostumbrado a que te la digan, yo te la digo. Te guste o no te guste, hombre. No te hagas el machito que te queda mal. Sí, es que es cierto. No te hagas el machito que te queda mal. Este sí, le gusta que todos le digan que sí, ¿no? No, pues, se hace el machito que no te venga a hacer el macho. Muy cara dura, sinvergüenza decirle, decíselo, así decíselo. Tal cual. Vos lo dijiste, yo no, yo dije cara dura. Vos dijiste otra cosa. Ajá. Bueno, tenemos el otro partido. Sí, Portugal-Marruecos. Portugal-Marruecos. Hubo una conferencia de prensa en la que estuvo el técnico Fernando Santos y también Joao Félix. Le preguntaron sobre Cristiano Ronaldo y dijo Fernando Santos, mira, Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo. Claro. En una rueda de prensa, el 90% de las preguntas, es decir, de 10 preguntas que le hagan, 9 van a ser relacionadas con Cristiano Ronaldo. Sí. Es lo que genera Cristiano Ronaldo. No, y además viste lo que dijo Fernando Santos, ¿no? Dijo, estamos concentrados. El día después del partido contra Suiza, cuando salieron las cosas, nosotros seguimos trabajando. Estamos en un momento crucial y el ambiente dentro de la selección es fantástico, dijo el técnico. Además, además es otra cosa. Viene un poquito tarde, pero bueno, dale Carito, pasa. Sí, venga, trae ese café. Sí, pues sí. Sí. Usted sabe que nunca es tarde para tomarse una taza. No, una muy buena taza. Venga, eso es. Salude a la cámara, por favor. Ahí está, Carito. Bárbara. Le está dando la espalda. Sí, no, de ese salude a la cámara, por favor. Salude, por favor. Muchísimas gracias. Ah, vaya. Para que no cloca mi rostro. No quiere que la vean. Ajá, algo esconde detrás de esa mascarilla. Bueno. Ajá. Qué buen artista que soy. Nunca me dijo Cristiano Ronaldo que quería irse de la selección. Dijo Fernando Santos. El señor no toma café, lo voy a descubrir. Mire, no toma café. Porque él cuida la panchita, él no. Le hace mal, él no toma café. Ya ven, así de falso es cuando bla, bla, bla. Así de falso es. Ajá. Vaya. Salió del vestuario ante Suiza. Ajá, ajá. Dijo, calentó, salió a correr para celebrar los goles con sus compañeros. Ajá. Llamó a sus compañeros para agradecerles el esfuerzo, pero salió que se marchó solo. ¿Eh? Dejémoslo en paz, hombre, Cristiano Ronaldo. No, hombre. ¿Y cuál es el problema? A ver, a ver, a ver. O sea, siempre va a haber un desacuerdo, algo vas a tener. Ajá. O sea, es fútbol, es lógico. O sea, yo creo que Fernando Santos, inclusive, fue, mente que fue muy, muy, muy correcto. Sí creo que, a ver, vamos por partes. Sí creo que Fernando Santos no hubiera hecho con Cristiano Ronaldo esto si estuviera en su apogeo. Ajá. Ya lo hace en el ocaso de su carrera. Pues sí. ¿Ok? No se le quita a... Por favor, porque el otro día me estaba diciendo, sos anticristiano. ¿No? Sos anticristiano. ¿Quién te dijo eso? Ah, por las redes sociales. Al contrario, siempre he sido una persona que lo ha defendido, o sea, no que lo ha defendido, lo ha admirado, porque la capacidad de golear es una bestia del gol. No se le puede quitar absolutamente nada de Cristiano Ronaldo. Es un tipo que más allá del ego que es así grande, pero como futbolista, no me interesa como persona, como futbolista, que lo he admirado, lo voy a seguir admirando, ¿me entendés? Pero, pero, pero lo de Fernando Santos me encantó porque también dijo, dejen tranquilo a Cristiano. Sí. O sea, respeten a Cristiano. Sí. Entonces, inclusive, vino Fernando Santos y se encargó de aclarar. Él venía de no jugar con el Manchester United, él venía de pasar situaciones adversas. Entonces, el tipo hasta lo defendió. Más allá del desaire que le hizo Cristiano, que después, viste, ahí está, todo el mundo lo sabe, que Fernando Santos dijo, no, yo no vi lo que sucedió, me enteré después. No me gustó lo que hizo, pero yo me enteré después. Bueno. O sea, listo, que si lo sentó, que chao. Contó, contó algo sobre eso en esa conferencia de prensa. Cuando él le dijo, mira, no vas a jugar contra Suiza, vas a arrancar en el banco. Cristiano Ronaldo le preguntó, ¿estás seguro? ¿Crees que es buena idea esa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vas a banquear? Claro. Ok. Ok. Y el sustituto de Cristiano Ronaldo en tres juegos y mete tres goles. No, pero... Y entonces, en el siguiente partido, en el de mañana, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dejar banqueando a Cristiano Ronaldo y vas a meter al goleador. Y equipo que gana. No se toca. Y entonces... Claro. Ajá. O sea, no lo podés. O sea... Claro. Es que no... Espérame. No vas a premiar al otro dejándolo en el banco después de haber hecho tres goles. Además, otra cosa. Imaginate el grupo. O sea, imaginate vos que después del esfuerzo que hicieron los portugueses para ganar, que si bien es cierto rompieron a Suiza, que le metieron seis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te genera un desgaste, por más que digan que no, por más que haya sido una goleada. Pero, ¿te imaginas? O sea, de repente... Ey, la alineación, ¿no? Octavio, William, Bruno Fernández, el otro André no sé qué. Y por acá va a jugar tal y Cristiano Ronaldo. O sea, el grupo se te da vuelta. Claro. ¿Me entendés? Claro. O sea, ¿cómo? O sea, y ese echarse a Gonzalo Ramos encima. Y va a decir, Gonzalo, como hice tres goles y me sienta. ¿Qué tengo que hacer? Seis para ser titular. Sí. ¿Me entendés? Entonces, se le da vuelta el grupo a Fernando Santos. Sí. Fernando Santos es un tipo muy vivo, muy vivo, muy inteligente. Como no, le preguntaron a Joao Félix en esa conferencia que qué onda sobre Cristiano Ronaldo. Y dijo, mira, yo no voy a responder sobre eso. Yo no voy a hablar sobre eso. Porque se están diciendo un montón de cosas. Hasta se dijo que Cristiano Ronaldo había amenazado con dejar la concentración. Cosa que desmintió. Exactamente. Estamos en cuartos de final. Estamos juntos en esto. Estamos concentrados en cuartos de final. Y estoy concentrado en el Mundial. Porque le preguntaron por el Atlético. Yo no estoy pensando en el Atlético de Madrid. Ah, eso es Félix. Que digo Joao Félix. Sí, yo no estoy pensando en el Atlético de Madrid. Estoy pensando en el Mundial. Lo que pasa es que a veces la prensa busca y tira, ¿me entiendes? Para obtener alguna respuesta que genere, ¿me entiendes? Así como que genere algo, que genere un pleito o algo. Pero es que fíjate que no tanto un pleito. También la prensa está buscando noticias. Vamos a ver. A los aficionados del Atlético de Madrid. Pero vos que te... No, yo te voy a decir algo. Escuchame. Vos como periodista. A ver, si vos fueses un periodista deportivo y tenés la oportunidad de preguntarle a Fernando Santos, le vas a preguntar, le vas a preguntar, lo de Cristian, obviamente, obviamente, genera, yo sé, pero genera, obviamente, pero no le preguntarías, mire, cómo, y qué opina de Gonzalo Ramos, o por qué decidió, o por qué no, te estoy preguntando, no le preguntarás. O sea, te quiero decir que hay más. Sí. Hay más para preguntar, no solamente de Cristian. Pero no, pero es lo que te digo, o sea, le preguntan a Joao Félix sobre el Atlético de Madrid, pero es una pregunta válida, ¿sabes por qué? Porque hay un montón de seguidores españoles del Atlético de Madrid a los que ya no les importa el Mundial, a los que les importa saber si Joao Félix continúa o ya no va a continuar en el equipo. Y la prensa se debe a esos lectores, a esos públicos. Yo hablo de Joao Félix, vos hablas del técnico y del técnico le preguntó de Cristiano Ronaldo, le pregunto del goleador, le pregunto de todo. No, por eso es todo, lo que pasa es que por eso te digo, a veces uno busca, ¿me entiendes? Ajá. Tira una cacareta. Yo vi un video de Cristiano Ronaldo en el entrenamiento, que dijeron de que Cristiano Ronaldo tenía que irse a entrenar con los suplentes y no con los titulares, que los titulares hicieron en los gimnasios y él se fue con los titulares. Con los titulares. Y movía, entonces, ¿qué significa eso de Cristiano Ronaldo? ¿Qué quiere decir? Y que no quiere decir nada, simplemente quiere decir que el hombre está comunicándose con sus compañeros ahí en el entrenamiento. Que, o sea, es que, claro, volvemos al inicio, ¿no? Hace cinco minutos atrás. Genera. Pues sí. Entonces, o sea, yo si fuese Fernando Santos, yo está bien. Podría, podría, o sea, ahí tenés que tener un grupo de disciplina. Obvio. Claro. Claro. Y tenés que demostrar que sos el que mandás, por algo sos el técnico, y no se te escapa de la mano, pero también yo lo que hubiera hecho, ¿sabes qué? Al grupo. Antes de, miren señores, eres Cristiano Ronaldo, el hombre que tiene mil goles o 700, tiene 30 años de carrera, es el máximo goleador de la selección, ya, o sea, lo vamos a respetar. O sea, sí tal vez puede llegar a tener algunos privilegios. Se lo ha ganado. Pues sí. Se lo ha ganado. Entonces, tranquilo. Y a partir de ahí, hablo con Cristiano Ronaldo, Cristiano, y le hubiera dicho, mira, van a jugar unos partidos, otros no. Pues, ¿y ustedes qué hicieran? Si ustedes fueran el técnico, amigos que nos están viendo, el técnico de Portugal, ¿qué hicieran? ¿Lo dejaran en el banco a Cristiano Ronaldo en el partido de mañana? ¿O pensaran que el rival de cuartos de final no es el mismo que el rival de octavos de final? Por lo tanto, la naturaleza del partido va a demandar otra cosa. ¿Dejaran a Cristiano Ronaldo en el banco o lo pusieran de titular? Escríbanos. Vamos a estar pendientes de sus respuestas. Yo lo único que les puedo decir antes de ir a la pausa es que si yo fuese técnico y tengo que dejar a Alex Pineda afuera, lo dejo porque es más malo. Es más malo que bajó a la pelota, le tirás así, le pegas con las dos, pero con las dos juntas. Pero no hubo 13 minutos en el Águila. Nunca jugaste nada. Pero no subes más calentando que jugando porque nada, no tocó la pelota. Lo único que jugaste fue Muñeca. Gracias a Milobán porque Milobán le quitó la venta. Tenía la colección de barbikén este. Nos están apurando. Bueno, eso es. Ya nos están apurando, no nos apuren. No nos apuren, si nos quieren dejar. Las víctimas del Mundial, vos. Las víctimas del Mundial técnicos, técnicos que ya no van a continuar procesos que dieron como en este 2022 se acabaron los procesos. No, para, 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 dale, para, si no me voy a olvidar. ¿Viste lo de Luis Enrique? ¿Qué de todo de Luis Enrique? Para, si no se dieron cuenta, mucha gente no. Ajá, sí, dale. Sí, o sea, no se ha dado cuenta. Rubiales. Correcto. Vamos, vamos. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Rubiales. Pues sí, pues queremos informarle que el señor Luis Enrique Martínez ya no pertenece más al cuerpo, ya no es el técnico de la selección española. Tiene todas las puertas abiertas porque ha sido una gran persona. Y aquí lo esperamos y decimos que él puede regresar cuando quiera. Eso fue a las diez. Sí, en diez minutos. Diez y media. No, diez y diez, diez y veinte. Pues como Real Federación Española de Fútbol queremos informarle que el técnico es Luis del Solar. De la fuente. De la fuente, no sé, igual, igual. De la, como sea. O sea, yo digo, o sea, lo hubiera respetado un poquito. ¿Tronando y lloviendo? No, brother. ¿Tronando y lloviendo? Pero, pero, ah, hubieran, hubieran, o sea, hubieran respetado el luto, por lo menos, por decirlo así, de esa manera. ¿Me entiendes? Ahora bien, te voy a decir una cosa. O sea, que ya lo tenían, obviamente. O sea, pero Luis Enrique ya lo sabía también, o sea. Ojo, ojo. Yo creo que Luis Enrique tenía la esperanza de poder seguir. ¿Crees? Sí, 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 sí. Bueno, pero fíjate que sí, porque él dijo, la otra semana, que otra semana ni que nada, al otro día. Y yo te digo, se vienen partidos y vamos a tener, y entonces vamos a descansar y vamos a proyectar. O sea, pero, o sea, me llamó poderosamente la atención. O sea, ya estaba, ah, Luis Enrique, vi las declaraciones. Me levanté, puse unos mates, y te estaba, cuando regresé. Puse unos mates. Sí, en serio, cuando regresé, me siento. Y ya estaba el nuevo técnico. Y ya estaba el nuevo técnico. ¿Cómo? Espérate, no puede ser. O sea, me parece, me parece, vos hablando de los que no estaban, de los técnicos, o sea, me pareció a mí, tengo que ser sincero, una falta de respeto para Luis Enrique. Para mí, yo lo veo. Ok. Míralo del otro lado, no hay tiempo que perder. Es decir, no, claro, pero ya están planificando 2026, por lo que se viene y todo. A eso me refiero con no hay tiempo que perder. Pineda, a ver. ¿Vos hubiera esperado hasta enero, decimos? No, no, tampoco. ¿Entonces qué? Tampoco, lo que le presenta, presentalo el lunes, dale tres días, cuatro días. ¿Y qué más da? ¿Me entiendes? ¿Qué más da? O sea, por respeto a Luis Enrique, por respeto a que se reventó tratando de preparar que si le salió, no le salió, es otra cosa. Pero se reventó, dale un respeto. ¿Qué mayor respeto que el cheque al final del año, va? No, eso es que ya va, ya va, todo plata, Pau. ¿Qué mayor respeto que el cheque al final del año? Todo plata, ¿no te digo? Solo piensa en la plata y la plata y la plata. ¿Y qué querés? ¿Qué querés? Para comprar la colección de tenis que tiene. Porque hoy, ¿cuáles son esos? Ah, pero ya los trají. No, estos no, estos, estos. Estos no. Ah, eh. Y además, además, ¿viste? No, o sea, ¿viste la respuesta? No, no, esto no. No, esto no, esto no. No fue, ¿viste, así? No, esto no, no. Sino que, no, esto no, ¿viste? Esto, ¿cómo? No. ¿Cómo diciendo? No, qué me trajo. Pero bueno, ¿y qué querés? O sea, ¿querés que le suben el nombre a Luis Enrique y después de... No, no, nada. Contame, 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 ¿qué son? ¿Esta colección también? Estos son unos Jordan 1 Legacy, se llaman. Ajá. 312, color Chicago. Ajá. Traducible. Es una combinación de al menos tres estilos de zapatos de la marca Jordan. Jordan 1, Jordan 3 y... Ajá. Entonces, lo que hicieron fue hacer un híbrido de diferentes estilos del zapato y ya salió este. Ah, pero no son hasta arriba. No, no, ahí no. Mirá, qué bonita. Eso es. Pero bueno. Bueno, a lo que vinimos. Ah, bárbaro. Ya está. Ah, bárbaro. A lo que vinimos. ¿Cuánto se va ya? No sé. ¿Ah? No lo he contado. No te digo. No le alcanza, no le alcanza a la zapatera. Grande. ¿Qué era? La zapatera. Todavía tenés zapatera en tu casa. No, yo lo tengo que tirar. Cuidá las cosas, es que vos no cuidás más. No, yo los mismos, estos son colección 1962. Sí, modelálos, modelálos, se vale. Los tengo, creo que Navidad del 71. Colección frijolitos son esos. Sí, no, por favor, por favor. No te puedo decir cuando vos tengas uno de estos, porque me da vueltas con los tenis. Así de fácil, mirá. 3 mil dólares el gasto. Pues sí. En las 6 mil dólares, ¿viste? No, estos no valen eso. Estos no valen eso. No, estos. Los de Bad Bunny, no. Estoy esperando los otros de Bad Bunny. No te digo, pues. Los otros, ya ven lo que genera esto. Pero bueno, este... Bueno, Luis Enrique, una de las víctimas del Mundial. Sí. El Tata Martino, otra de las víctimas del Mundial. ¿Cómo lo fueron a exponer? O sea, yo, yo, o sea, a ver, lo expusieron. Pero el Tata pudo haber dicho, no regreso. Pues el Tata pudo haber dicho, vamos para México. No, él puso la carita, por no decir otra cosa. Se aguantó todas las críticas hasta que lo insultaran, hasta que le pegaran, le tiraran, escopón y le metió, no sé, un cato a uno. Sí. Pero, o sea, me gustó esa, no me gustó cómo lo expusieron, pero me gustó la valentía y los huesos que tuvo el tipo. Sí. Me voy a poner la cara. Ok. Para decirle, ok, sí, acá estoy, está bien, ahí voy con vos. Ajá. Y ahí sí estoy de acuerdo con vos. Y cómo no vas a poner la cara con todo lo que te llame. Sí, claro. Me voy a poner la cara y para... Pará, 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 que no me di cuenta hasta ahora. Mira que hago así porque me estaba tapando. El, el, el micrófono, mira, te lo desenchufo, después lo encaché. ¿Viste la camiseta? Haciendo juego, pero no me había dado cuenta. Y esta también, no sé, pregunto, ¿este es lo mismo? No, esta la compré aparte. Ah. Sí, sí, sí. Por cierto, pueden seguir en la cuenta, se llama Blackout en Instagram. Una gran cosa. No. Pueden seguirlo. Increíble, ¿eh? Sí, dense una vuelta por ahí, Blackout, así como lo escuchan. No, pero no, la verdad que no. No, México... Y el reloj también es... No. No. México... Ah, pero viene haciendo juego con el zapato. Eso sí. Eso sí. Siempre, va a ver. El arte, la elegancia del pinete. Somos pocos, pero locos. No, está bien, está bien, está bien, no, está bien, está bien, no. Mira. No lo hago, no lo hago con el afán de molestarlo. No, la verdad es que no me molesta, o sea, no me molesta nada. No lo hago, no, sí, lo sé. Sí, pues sí. Lo hago con el afán de resaltar el buen gusto de vestir. Vos sabés de que una de mis pasiones son los sneakers, son los tenis. ¿Los tenis? Sí, claro. Oh, yes, sneakers, tenis, volví a decir tenis. Vale, ok. Sneakers. Oíme bien, pues. Oíme bien. Vaya, México, a diferencia de España, todavía no tiene técnico de la selección. ¿Quién? ¿México? No. ¿Y los españoles? No, pero ya lo van a mencionar. No, claro. Ya está ahí, estaba golpeando la pauta. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién? Se habla muchísimo de Almada. ¿Quién es él? Es el técnico, si no me fallan los malos, creo que el Cruz Azul. Que también ya saltó el Hugo Sánchez allá, que se muere por dirigir la selección. Sí, pero, o sea, ya. Hugo Sánchez. No lo quiere nadie, Hugo Sánchez. Pues, claro. Se ofrece en todo, ¿eh? O sea, salta allá en España, sale de un... Y sale Hugo Sánchez. Sí. Sale Real Madrid, yo puedo dirigir el Madrid. Claro. La selección, yo puedo dirigir el Madrid. Igual que Mundio, sale un programa nuevo, yo quiero salir en el programa. Sí. Sale otra sección de Viva la Mañana, yo quiero hacer Viva la Mañana. Sale un programa en la radio, yo quiero llevar el programa en la radio. Este se ofrece a todo, la única diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia? La única diferencia con Hugo Sánchez es que a él sí le hacen caso, porque... Ah, a ver. Como sale de gratis, hace caso. Y Hugo Sánchez no. A mí, así. Así es que por eso es. Pero mira, vota. Adiós, amigos, muchísimas gracias. Salud. Que te voy a llevar conmigo a otro programa. No comas ansias. ¡Salud, Dios! Pero me venís con esos temas. ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!